En los dos videos anteriores de inequaciones se aprendió que el primer paso era factorizar el primer miembro mientras que en el segundo miembro solo existía el número 0. ¿Qué pasa cuando el primer miembro no puede factorizarse? Si el polinomio es un trinomio de segundo grado entonces puede aplicarse la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. En nuestro ejercicio a es igual a 3, b es igual a menos 5 y c es igual a menos 7. Estos tres valores se reemplazan en la fórmula cuadrática de la siguiente manera. El signo menos se repite. En lugar de anotar b se anota menos 5 más menos raíz de y otra vez en lugar de anotar b se anota menos 5 al cuadrado menos 4 por a que es 3 menos 4 por 3 por c que es menos 7 dividido entre 2 por a que como ya dijimos a es igual a 3 menos por menos. Menos por menos es más 5 se repite. Menos 5 al cuadrado es 25 porque todo negativo al cuadrado se transforma en un número con signo positivo. Menos por menos más 4 por 3 12 12 por 7 84 2 por 3 6 25 más 84 es 109 Así que la variable x tendrá dos puntos críticos. 5 más raíz de 109 sobre 6 y 5 menos raíz de 109 sobre 6. Estos dos puntos críticos se grafican en la recta real. 5 menos raíz de 109 sobre 6 y 5 más raíz de 109 sobre 6. De aquí para adelante el procedimiento es el mismo que ya se ha explicado anteriormente. Primero que nada se analiza el signo de x al cuadrado. En este caso el signo es positivo y ese signo positivo se anota en el último intervalo de la derecha. Luego se avanza hacia la izquierda a los siguientes intervalos intercalando los signos. Aquí es positivo por lo tanto aquí será negativo y en el siguiente positivo. De esa manera se obtienen los signos de los tres intervalos. Como ya se dijo anteriormente existen otros procedimientos para encontrar estos mismos signos pero este procedimiento que se explica aquí es uno de los procedimientos más rápidos para encontrar los signos de los tres intervalos. Una vez llegado a este punto se analiza el signos de desigualdad que en este caso es menor o igual a cero. Los valores menores a cero son los números negativos y como el símbolo de desigualdad es menor o igual a cero también se marcan los puntos críticos. Los puntos críticos son cerrados porque aparece el signo de igualdad junto al signo de desigualdad es decir menor o igual a cero. Como ya dijimos los valores menores o iguales a cero son los números negativos. Por lo tanto el intervalo que hace que toda esta expresión sea de signo negativo es el intervalo central. La solución del ejercicio son todos los números desde 5 menos raíz de 109 sobre 6 hasta 5 más raíz de 109 sobre 6 cerrado en ambos casos. En notación de intervalos se anota de la siguiente manera. Cerrado desde 5 menos raíz de 109 sobre 6 hasta 5 más raíz de 109 sobre 6 cerrado. Cerrado desde 5 menos raíz de 109 sobre 6 cerrado. Ahora practique. Resuelva las siguientes inequaciones. Aquí están las respuestas.